Bueno, buenas noches, gracias a todos y a todas por venir. Esta es una de las actividades, como sabréis todos, dentro de Escépticos en el PAF. Esto viene de una corriente que se estableció en Oxford hacia 1999 y que luego hemos adaptado en España a partir del año 2002 en Madrid, muy cerca en Barcelona y en Valencia. Tenemos la suerte de estar varios años ya con esta actividad. Esto es la idea de acercar la ciencia y la divulgación a un ambiente distendido. Tenéis aquí unos pocos de trípticos, por si alguno quiere, de la asociación de ARP. Es opcional. Y agradecer muchísimo a la Asociación Valenciana de Astronomía y la persona de Ángel Flores que ha venido aquí hoy a darnos una charla acerca de la medición del universo. Además de la charla, en primer lugar, que presente un poquito tanto su currículum como la Asociación Valenciana de Astronomía y las actividades, sobre todo, por si alguno está interesado, a lo mejor el Observatorio de las de los Olmos o alguna de las charlas que dan y él nos lo va a contar. Muchas gracias, Ángel. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a la dirección del PAP por la iniciativa esta de conjugar o de maridar ocio con cultura, con ese esceptismo del que nos hablaba. Y, por supuesto, gracias a vuestras propuestas, por vuestra asistencia. Bueno, mi nombre es Ángel Flores, yo llevo vinculado a la astronomía pues desde hace ya unos 30 años y hace bastante tiempo que me he dedicado entre las cosas a la divulgación, a dar charlas o talleres, en fin, en diferentes institutos, en el Museo de las Ciencias, en algunos sitios. Y, bueno, pues, aprovechando un poquito esta trayectoria, pues nos gusta dar a conocer nuestros propios conocimientos sobre la astronomía y participar. Como ha dicho el compañero Jesús, quería comentaros un poquito sobre la relación valenciana en la astronomía, no sé si la conocéis. Es una entidad que ya ha cumplido sus 45 años, se nació en el 29 de octubre de 1972 y nos dedicamos básicamente a hacer formación, investigación y divulgación de astronomía. Somos unos 200 socios, algo más de 200 socios, que básicamente estamos vinculados por nuestra afición, por nuestro interés, nuestro amor a la astronomía, tanto a la observación como a la teoría, como, en fin, ahí desde el astrónomo de salón hasta gente que se dedica a hacer turismo de cielo y, por supuesto, gente que quiere hacer estudios serios. Por ejemplo, últimamente está habiendo bastantes estudios sobre medidas de rotación de asteroides, ¿eh? Medir el periodo con el que giran los asteroides, con el que giran sobre sí mismos. Es un trabajo interesante, ¿no? O medidas de estrellas variables, en fin, hay actividades bastante interesantes. Tenemos un observatorio en Danas de los Olmos, que también cumple 20 años este año, el 22 de mayo, y cumple 20 años desde que se hacen bastantes observaciones. Un cielo muy bueno, ¿eh? Sabéis que en Valencia no hay forma de hacer ninguna observación que no se haya la luna o los planetas, ¿no? La luz que nos han ido poniendo nuestros diferentes ediles, esto nos ha ido dejando ciegos en cuanto a gastronomía y no tenemos posibilidad de observar desde aquí. Para ver un cielo parecido a esto, hay que marcharse a 100 kilómetros de Valencia. Bueno, dicho esto, empezamos con la charla. Como me gustaría que yo supiese adaptarme, que vosotros si queréis seguirme a una charla informal, pues si queréis hacer alguna pregunta de los temas que vayamos tratando, pues bueno, si me dais la mano, interrumpís y yo intento contestar. Si no, al final de la charla abrimos un debate y hablamos un poco de todo. El objeto de la charla es dar a conocer, pues eso, cómo se miden las distancias a diferentes puntos del universo y responder a esa pregunta de eso, ¿cómo lo saben? Es decir, ¿cómo saben los científicos que la luna está a 380.000 kilómetros o que la galaxia, en fin, todo esto? Estos son los temas que yo quería tratar y si queréis empezamos. Por cronología y por distancia, pues parece propio empezar con la luna, ¿no? Entonces, medir el diámetro de la luna. Este fue un problema que se planteó Aristarco de Samos 300 años antes de nuestra era. Es decir, ¿cómo medir el diámetro de la luna? Para ello, bueno, imaginaos los instrumentos que podían tener un griego hace 2300 años, una clepsidra, para medir el tiempo, una roda de arena, unos palos, en fin, poca cosa más, ¿no? Algún muro más o menos físico. Bueno, esto me razona de la siguiente manera. Si el Sol está muy lejos, de hecho lo está, los rayos del Sol cuando llegan a la Tierra deben ser paralelos. Entonces, si los rayos del Sol son paralelos, la sombra que proyecta la Tierra, en sentido contrario, tiene el mismo tamaño que el diámetro de la Tierra. Entonces, partiendo de este razonamiento y sabiendo que en los eclipses de luna, la luna entra en la sombra de la Tierra, esto ya lo sabían antes que los babilonios y los sumerios incluso perdecían los eclipses, se plantea hacer esta observación. El círculo central gris representaría la sombra de la Tierra y a su lado vemos la luna, ¿vale? Representados aproximadamente a la misma escala en la distancia en la que la luna orbita a la Tierra. Medir distancias es difícil, pero medir tiempos es relativamente más sencillo, sólo relativamente, pero es más sencillo. Entonces, él se va a proponer medir tiempos. ¿Y qué va a hacer? Él va a medir el tiempo desde que la luna entra en contacto con la sombra de la Tierra hasta que la luna empieza a salir de la sombra de la Tierra. Evidentemente, si esto es la sombra, el tiempo que ha tardado en cruzarla es proporcional al diámetro de la Tierra. ¿Vale? Acto seguido, continúa midiendo y mide el tiempo que tarda en salir la luna. El tiempo que tarda en salir la luna es proporcional al diámetro de la luna. ¿Vale? Ha transformado diámetro de la Tierra y diámetro de la luna en tiempo de tránsito y tiempo de salida. ¿Vale? La relación entre los tiempos dice que la luna es la cuarta parte del diámetro de la Tierra. ¿Vale? Y acertó. Acertó bastante. Se aproximó mucho. 300 años antes de nuestra era. Y tuvo un error. Tuvo un error porque realmente el Sol está muy lejos, pero no está en el infinito. Entonces, los rayos no son exactamente paralelos. Es decir, la sombra que proyecta la Tierra no es un cilindro, sino que es un cono que se va cerrando. Pero aún así, el error que pudo cometer ahí, con el error que cometió en la medida del tiempo, se compensan y el resultado fue correcto. El planteamiento era correcto y el resultado fue correcto. Esta es una de las primeras medidas. Diámetro de la luna. Lo que ha hecho básicamente es medir este tiempo desde que empieza a cruzar hasta que termina y el tiempo que tarda en salir. Ha transformado relación de diámetros en relación de tiempo. El siguiente paso que se propone el listarco es medir la distancia de la luna. Para medir la distancia de la luna, él sabe que la luna da una vuelta alrededor de la Tierra en 27 días y 8 horas. Cuando hablo de vuelta alrededor de la Tierra, estoy pensando en desde que pasa por delante de cierta estrella hasta que da una vuelta completa y vuelve a pasar por delante de cierta estrella. Periodo siderio de la luna. Entonces dice 360 grados que ha dado la vuelta a la luna dividido entre 656 horas que son los 27 días y 8 horas avanza 0,54 grados cada hora. Por un lado. Por otro lado, por la observación, él sabe que la luna se mueve su diámetro cada hora. Esa comprobación, si alguien la quiere hacer, podemos mirar la luna cerca de una estrella, cronometéramos y veremos que dentro de una hora la estrella que estaba justo al este, ahora está justo al oeste. La luna avanza aproximadamente su diámetro cada hora. Con esos datos crea este triángulo. Crea un triángulo rectángulo en el cual uno de los lados es la distancia Tierra-Luna, que es la incógnita que quiere encontrar, y el otro lado es el propio diámetro de la luna. Como el diámetro de la luna sabe que son 0,54 grados y sabe que la luna avanza su diámetro cada hora, tiene un dato, 0,54 grados, que es su diámetro. Acto seguido, hecha mano de la trigonometría y ha estado inventada. Y si dividimos el diámetro, o sea, para hallar este lado, lo que hacemos es dividir este otro por la tangente del ángulo. Como el ángulo son 0,54 grados y él utiliza como unidad de medida el diámetro de la luna, se inventa unidad de medida que es el diámetro de la luna en lugar de metros o kilómetros. Le sale que la distancia Tierra-Luna son 105 diámetros lunares. Si hay que hacer la prueba, uno partido de tangente de 0,54, le sale 105 veces el diámetro de la luna. Como ya había descubierto que el diámetro de la Tierra era 4 veces el diámetro de la luna, le sale que la distancia Tierra-Luna son 26 diámetros terrestres. Actualmente aceptamos 30 diámetros terrestres. Es decir, que si se había ido poco o nada en el diámetro, se fue casi nada en la distancia. 300 años antes de nuestra era, se había diámetro y distancia Tierra-Luna. Tan fuerte estaba que intentó medir la distancia Tierra-Sol. Y el método era correcto. El método que empleó era correcto. Pero claro, con los instrumentos que tenía no podía medir ángulos muy inferiores a un grado. Porque él quería medir el ángulo Tierra-Sol cuando la luna estaba en creciente. Y eso le da un ángulo muy, muy, muy pequeño. El método correcto. Pero lo que sí que pudo saber al trazar este triángulo Tierra-Luna-Sol es que el Sol estaba muchísimo más lejos que la luna. Porque si no hubiese podido medir el ángulo. Muchísimo más lejos era 50 veces, 100 veces. Entonces, si comparamos el diámetro aparente del Sol y la luna son aparentemente iguales. Y uno está 100 veces más lejos que el otro es porque es 100 veces más grande. Entonces, si el Sol es 100 veces más grande que la luna, ahora sabemos que son 400. Si él pensaba que era 100 veces más grande que la luna, por tanto, 25 veces más grande que la Tierra, era lógico que la Tierra girase alrededor del Sol. ¿Correcto? Aristarco fue la primera persona que conozcamos que se atrevió que se atrevió a decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Vale? Ir contra la ciencia oficial nunca ha salido gratis. Y Aristarco casi no lo queman. Le costó muy caro, muy caro, ir en contra de esa posición oficial de Tierra inmóvil, Sol alrededor, Luna alrededor, todo alrededor. Y yo, llegados a este punto, os quería proponer un brindis por Aristarco. ¿Si os parece? Por Aristarco. Además, la dirección del pub ha tenido la gentileza de ponerme una cerveza y no agua como en todas partes, que te ponen una agua insípida que no sabe a nada, a nada, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Verdad? En lugar de una riquísima cervecita. Bueno, continuamos. Después de saber distancia, Tierra-Luna y diámetro de la Luna, aquí tenemos cómo medir el diámetro de la Tierra. Esto lo hizo Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene era el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría. Era como el dueño de la Wikipedia, pero hace 2.200 años. Él sabía, porque lo habían referido, que en verano el sol alumbraba en Siena, que es la actual Asuana, alumbraba el fondo de los pozos. Es decir, el sol estaba en la vertical en Siena. Él midió en Alejandría y el sol nunca estaba en la vertical. Es decir, si él medía la sombra de un edificio, la mínima sombra del edificio eran 7 grados. A partir de ahí, si los rayos de sol son paralelos, estas dos líneas son paralelas y este radio que es el radio de la Tierra corta a las dos líneas. Si son paralelas deja ángulos iguales a ambos lados. Por tanto, si este ángulo son 7 grados, este también son 7 grados. Había calculado que la distancia en latitud, la diferencia en latitud entre Siena y Alejandría eran 7 grados. Primer paso. Segundo paso. Medir la distancia. Bueno, aquí hay dos versiones. Una versión dice que encargó a una caravana de mercaderes que midiesen la distancia entre Alejandría y Siena. Posiblemente, sí, puede parecer complicado, pero tened en cuenta que el tiempo no tenía el valor actual. Y una caravana de mercaderes que tuviese y que llevase sentiente una cuerda de un estadio que son 160 metros arrastrando por un desierto sin las montañas que tenemos por aquí es relativamente posible que lo hiciese. De alguna forma lo hizo. O es eso o otra versión dice que encargó a unos soldados que marchan con un paso regular que midiesen esa distancia. También transformando distancia en tiempo. De una forma u otra pudo averiguar que la distancia entre ambas ciudades era de 5.000 estadios. Un estadio es un estadio. Un estadio olímpico. 160 metros aproximadamente. Y a partir de ahí plantea una sencilla regla de 3. Si 7 grados son 5.000 estadios 360 grados dará X. Y X da 257.143 estadios. Lo cual traducido a kilómetros sale 40.400 kilómetros. Actualmente damos por bueno 40.000 kilómetros. Poco más. Con esta media tan rudimentaria encontró que el diámetro de la Tierra era 12.851 kilómetros cuando ahora aceptamos 12.742 kilómetros. Se fue en 110 kilómetros. Es mínimo. Aquí en 1492 los reyes católicos todavía estaban si la Tierra era plana o era redonda. Y este hombre ya sabía perfectamente no que era redonda. Si es que redonda está claro que es redonda. Cualquiera que se haya acercado por mar a una costa se da cuenta que empieza viendo las cumbres de las montañas y termina viendo la base de la montaña. Vayas hacia donde vayas. Por tanto tienes que estar en una curva perfecta. La curva perfecta solamente puede ser una esfera. Además la proyección de la sombra de la Tierra sobre los esclipses de luna es una esfera. Se planteen donde se planteen. Por tanto es un disco, perdón. Por tanto la forma tiene que ser una esfera. Bueno pues este hombre ya sabía el diámetro de la Tierra. Yo no voy a brindar por Aristóteles porque si por cada uno brindo acabaré mal. Pero ustedes por favor. Bueno seguimos avanzando. Si hubiesen tenido Whatsapp porque era perdón Aristóteles nace perdón Aristóteles muere cuando el Aristóteles tiene 23 años o sea llegan a ser contemporáneos. Si hubiesen tenido Whatsapp se hubiesen puesto de acuerdo uno con otro y hubiesen sacado la distancia real y la pero como no lo tenían hubo que esperar a Hiparco de Licea 190 antes de Cristo cuando este hombre que conoce las medidas de la Tóstenes y los cálculos de Aristarco los conjuga los dos y nos dice que la luna está a 338.000 kilómetros cuando aceptamos 384.000 kilómetros como distancia media a la luna. Bien y nos dice que 30 diámetros es la la distancia estos son datos reales y este es el dato que él encontró Aristarco perdón a Hiparco aparte de esto le debemos el primer catálogo de estrellas el primer catálogo de estrellas que se que se confeccionó lo hizo Hiparco de Licea y le debemos las magnitudes el nombrar los brillos de estrellas por magnitudes primera magnitud segunda tercera hasta sexta fue cosa de Hiparco de Licea a las estrellas que primero se veían digo primera magnitud a las que veía después cuando se iba oscuro y se veía el suelo segunda magnitud a las que veía hasta la sexta magnitud que eran las últimas que veía eso también fue de Hiparco fijaros desde aquí desde el 150 antes de nuestra era damos un salto al 1500 ahí hay 1600 años de vacío intelectual en Europa en el mundo árabe no es así el salto es diferente pero en Europa hay 1500 años prácticamente de salto en las que el conocimiento científico no avanza avanza a principios de 1500 cuando Copérnico postula o sea publica sus principias pero sus principias no Revolución Orbibus principias de Newton en el cual da a conocer las órbitas de los planetas para Copérnico los planetas describen órbitas circulares en torno al Sol y sitúa al Sol en el centro de hecho cuando hablamos de teoría heliocéntrica también hablamos de teoría copernicana pasamos continuamos después de Copérnico y nos aparece este castillito Urán y Borg Urán y Borg es posiblemente el primer edificio construido como observatorio astronómico lo construye Ticho Brahe en perdón Dinamarca Dinamarca Urán y Borg es Urania la diosa Urania de Osa del Cielo y Borg Castillo es castillo celeste castillo de estrellas y desde ahí se dedica a hacer observaciones todavía no hay telescopios pero hacer observaciones muy precisas sobre todo de posiciones de estrellas y de posiciones de planetas de Marte sobre todo Marte es que Marte cuando Marte va avanzando de oeste a este hasta que llega un momento visto desde la Tierra que empieza a retroceder de este a oeste para luego volver a avanzar de oeste a este es decir hace un movimiento así retrógrado y eso confundía a los astrónomos y complicaba mucho el sistema entonces empieza a hacer estas medidas él no llega a aceptar la teoría copernicana de Sol en el centro aunque hace un amago pero bueno no la llega a aceptar pero su discípulo Johannes Kepler sí que la acepta y de hecho enuncia dos leyes dos leyes importantes la vamos a pasar rápido pero una dice que las órbitas son elipses no círculos sino elipses y otra que la velocidad de los planetas es variable bueno pasamos estas dos y nos vamos a centrar en la tercera ley porque la tercera ley es el primer digamos plano a escala del sistema solar mapa del sistema solar este hombre que era muy aficionado era astrónomo real pero como astrónomo real se ve que le pagaban tarde y mal y nunca entonces al final se dedicaba a hacer juegos de números y a echar cartas hacer cartas astrales y cosas así en fin era astrónomo pero se dedicaba a la astrología porque había que comer bueno entre sus cosas empieza él se da cuenta de que los planetas cuanto más lejos están del sol tardan más tiempo en dar la vuelta y aumenta el radio y aumenta el tiempo y busca de qué forma correlacionar los dos factores periodo y radio y al final da con una relación satisfactoria que dice que el periodo de un planeta al cuadrado dividido por su radio al cubo es una constante es decir periodo de la tierra al cuadrado partido de radio de la tierra al cubo es igual que periodo de la tierra perdón periodo de Mercurio partido de radio al cubito radio al cubo de Mercurio igual que periodo al cuadrado de Júpiter partido de radio al cubo de Júpiter y así con cualquier planeta planeta asteroide Ceres cometa todo lo que gire en torno al sol mantiene esta relación de ahí la importancia y de ahí que lo destaque porque con eso él ya puede trazar un mapa de todo el sistema solar él conoce seis planetas Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter y Saturno Urano y Neptuno pasarán varios siglos antes de que se descubra pero con todo esto y obtiene esta K que él no sabe lo que es pero le sale una constante ¿quién nos desvela la K? la K nos la desvela Newton Newton a través de sus estudios sobre la gravitación descubre que esta K se puede sustituir por ese valor cuatro por pi al cuadrado dividido por G y por M os explico los elementos cuatro números y más pi número aquí pi al cuadrado G constante de la gravitación universal 6,67 por menos 27 newtons y M la masa del sol fijaros que de los cuatro elementos que integran este término tres son constantes pi es una constante cuatro es una constante y la constante de la gravitación universal es una constante es decir que al final todo esto depende solo de la masa del sol exclusivamente de la masa del sol con lo cual sabiendo estas constantes y sabiendo periodos y radios se puede calcular la masa del sol es un descubrimiento importante ¿cómo calculamos las masas de los planetas? bueno si sabemos el periodo de la luna girando alrededor de la tierra y sabemos la distancia tierra-luna calculamos la masa de la tierra no hace falta ir a ningún becario que vaya allí a pesar la verdad si sabemos el periodo de Júpiter de alguna de las estrellas de Júpiter y la distancia de alguna de las estrellas de Júpiter calculamos la masa de Júpiter igual con Saturno pero también la podemos hacer con una estrella doble si tenemos dos estrellas y una órbita alrededor de la otra y hay muchas así y podemos averiguar el periodo y la distancia que una estrella gira alrededor de la otra averiguaremos la masa de una de las estrellas o por lo menos la relación de masas pero es que si sabemos el tiempo que tardan las estrellas en girar en torno a nuestra galaxia y la distancia al centro aunque con correcciones podremos averiguar la masa de la galaxia es decir de esta fórmula podemos averiguar de forma indirecta pero precisa la masa de cualquier astro con tal que la mayor parte de la masa esté en el centro y los cuerpos giren a su alrededor ¿vale? es un avance interesante bueno como os he dicho si queréis hacer alguna pregunta si no hacemos una pausa y luego hacemos preguntas hasta ahora todo lo que tenemos son escalas tenemos planos de escalas pero la escala todavía no la tenemos ¿me gustaría hacer una pregunta? sí es decir vale el aire de la tierra 365 días el aire de la tierra ya te lo había dicho cada 200 300 kilómetros vale yo tengo 500 y tengo un valor pero por ejemplo si lo quiero comparar con otros valores bueno por ejemplo el periodo supongo que los periodos se pueden ver mirando el cielo lo que tardan el tiempo que tardan pero el radio de mercurio por ejemplo ¿cómo lo completó? una cosilla por favor esto es un aviso que solemos hacer esto se graba en vídeo y cuando luego pasa el tiempo en el vídeo las voces de las preguntas no se escucha nada lo digo porque luego veremos una respuesta si no sabemos lo que ha preguntado entonces Ángel discúlpame primero resumo un poquito la pregunta y luego responde me estás preguntando pero quizás no me he expresado bien me estás preguntando periodo 365 días de la tierra con radio de la tierra no radio de giro de la tierra alrededor del sol ¿eh? vale la r es el radio de la circunferencia o de la elipse que describe la tierra alrededor del sol entonces relaciona periodo de un planeta alrededor del sol con radio del planeta ¿vale? y entonces todos estos dan esa constante yo tengo una pregunta por esa constante se puede calcular la masa de cualquier cuerpo alrededor del cual están orbitando los cuerpos ¿el resto de las galaxias orbitan alrededor del centro del universo? a ver no repito la pregunta ¿quiere extrapolar el conocimiento de un cuerpo o sea de unos cuerpos que orbitan alrededor de otro mucho más pesado a el universo el universo no gira en torno a nada la última diapositiva va sobre el universo ¿vale? el universo no gira en torno por tanto no nos vale esto nos puede servir para medir masas de galaxias también entre comillas ¿eh? porque una galaxia no tiene toda su masa concentrada en el centro está distribuida y no es exactamente así pero no nos puede servir para medir la masa del universo decíamos que sabíamos teníamos el plano pero no sabíamos la escala ¿cuándo conocemos la escala? 1671 Jean Richer y Domenico Cassini Domenico Cassini es el director primer director del observatorio de París y Jean Richer es un joven astrónomo abezado muy inteligente y que bueno es posible que Domenico se lo quisiese un poco alejar y entonces ¿qué hacen? quieren medir la distancia a Marte para medir la distancia a Marte si nosotros vamos a emplear un método que se llama la paralaje si yo quiero medir este ángulo lo que hago es situarme en dos puntos diferentes de la tierra de forma que la vista sea diferente entonces se va Domenico Cassini queda en el observatorio de París en tanto que Jean Richer lo envía a Cayena ¿Cayena os suena el nombre? un picante ¿no? vale Cayena es la ciudad de donde procede el picante Cayena y está en la Guayana francesa suficientemente alejados cada uno los dos tienen la misma misión cada uno tiene la misión de medir la distancia desde Marte a su cénit desde mi cénit a Marte medir el ángulo tanto perdón ahora tanto desde París como desde Cayena los dos esperan al año siguiente que es la oposición de Marte cuando Marte está más próximo que es el mejor momento más favorable para medirlo y él realiza esa medida entonces conociendo esta medida con su telescopio bueno restando a 180 este ángulo nos da este otro aquí sucede lo mismo si a la medida que hemos tomado o sea a 180 le tomamos restamos esta medida nos aparece este ángulo el tercer ángulo es delta es la diferencia entre la latitud de París y la latitud de Cayena sabemos que los cuatro ángulos de un cuadrilátero viven 360 grados por tanto si tenemos este ángulo este y este lo sumamos y lo restamos 360 nos aparecerá este ángulo que es el que buscamos conociendo este ángulo y la distancia física entre París y Cayena tenemos un triángulo rectángulo fácil de resolver y que nos va a dar esta distancia ¿vale? ellos midieron para este ángulo 21 segundos de arco para que os hagáis una idea un segundo de arco es un euro visto a 5 kilómetros ¿eh? una moneda de un euro vista a 5 kilómetros es un segundo de arco y este arco era de 21 segundos de arco muy pequeño es realmente difícil medirlo la medida real son 17 segundos de arco ellos calcularon 72 millones de kilómetros de la Tierra a Marte cuando realmente son 64 en esas condiciones pero bueno era una buena medida a partir de ahí teniendo la distancia Tierra-Marte se sacan todas las demás distancias y ya tenemos que nuestro plano del sistema solar ya tiene la escala ya sabemos exactamente a qué distancia está el Sol a qué distancia están los planetas todas las distancias de los planetas entonces conocidos ya la teníamos conocida y bueno pues si queréis como llevamos ¿qué hora es? pues y media haremos una pequeña pausa de unos minutos ¿vale? y nos vamos a ir ya hasta ahora estábamos en el sistema solar saldremos del sistema solar ¿de acuerdo? Sí tú mides la distancia Tierra-Marte en una época del año pero las planetas tienen una horita de un periodo alrededor del Sol que en una época puede estar en oposición al Sol o en otra vale repito la pregunta él plantea hemos medido la distancia Tierra-Marte en un momento concreto pero esa distancia es cambiante efectivamente nosotros hemos aprovechado que Marte o sea que la Tierra estaba aquí y Marte estaba aquí en el punto más cerca para hacer esta medida es lo más fácil pero una vez que como tenemos ya la escala hecha si aquí son 72 millones aquí son 150 como tenemos hecho en la escala en un gráfico pues solo hay que interpolar las medidas para poder calcular las posiciones reales es decir nosotros tomamos la medida para un momento concreto pero sabemos que donde está la Tierra sabemos donde está Marte es decir los podemos ubicar físicamente en el gráfico como los ubicamos y además tenemos medidas ya tenemos todo gráfico con medidas ¿vale? ¿alguna pregunta? nos dejamos una pausa de 5 minutos y volvemos ¿vale? aprovechad la pausa para recargar cerveza ir al servicio 4 minutitos venga gracias nos salimos hasta ahora estábamos en el sistema solar primero luna planetas satélites bueno nos salimos del sistema solar y queremos saber la distancia a las estrellas precisamente una de las objeciones que le pusieron Aristarco cuando dice que la Tierra gira en torno al Sol es decir si la Tierra gira en torno al Sol cuando la Tierra va hacia allá tendremos que ver que las estrellas van hacia atrás igual que cuando avanzamos por una carretera y parece que los árboles van en sentido contrario bueno evidentemente esto con los medios de la época no era posible verlo pero de hecho sucede entonces forma de medir la distancia a las estrellas es el método de la paralaje imaginaos que yo miro por ejemplo miramos el puntero este lo miro con el ojo derecho lo miro con el izquierdo según con que ojo lo mire el puntero parece que cambia de posición con las estrellas lo que hacemos es miramos fotografiamos una zona del cielo estando la Tierra en esta posición y nos sale la estrella esta que está más próxima nos sale aquí a la izquierda del cúmulo pasan seis meses la Tierra cambia al punto contrario de la órbita y volvemos a tomar la misma fotografía cuando vemos la fotografía ahora veremos que la veremos que la estrella ha cambiado de posición es decir las estrellas esto es muy exagerado pero las estrellas que están más próximas parece que se deslizan lateralmente respecto a las que están más alejadas entonces midiendo ese deslizamiento ese cambio de posición es este ángulo es el ángulo con el que se vería desde esa estrella la dirección la distancia Tierra-Sol esto se denomina paralaje observar con un lado observar con el otro para que el paralaje sea mínimamente apreciable pues se hace esto observar con todo el ancho con toda la amplitud de la órbita terrestre la misma zona si aquí los astrónomos se habían inventado una unidad de medida que es la unidad astronómica que es la distancia entre el Sol y la Tierra la distancia media entre el Sol y la Tierra es la unidad astronómica son unos 150 millones de kilómetros es decir para hablar de kilómetros dentro de distancia dentro del sistema solar hablar de miles de millones de kilómetros es incómodo pero si nos inventamos una unidad que sea distancia Tierra-Sol 150 millones de kilómetros a partir de ahí bueno pues Venus está a 0,7 unidades astronómicas Marte está a 1,5 Júpiter está a 5 en las astronómicas es mucho más cómodo bueno pues aquí se han inventado otra unidad de medida que es el Parsec suena por lo menos de algún libro el Parsec bueno un Parsec es aquella distancia a la cual una unidad astronómica se ve con un ángulo de un segundo de arco Parsec de paralaje segundo un segundo de arco esa distancia es 3,26 años luz un año luz son unos 9 billones de kilómetros o sea esa distancia es de unos 32 millones de kilómetros bueno pues por este método se pueden medir estrellas de forma bastante precisa bastante fiable lo que pasa es que la estrella más próxima su paralaje es menos de un segundo de arco pero lejos he dicho un segundo de arco es el euro a 5 kilómetros es muy pequeña claro no podían ver que las estrellas se iban hacia delante o hacia atrás porque el movimiento aunque existe es tan pequeño que es difícilmente perceptible de hecho hasta 130 no se pudo fotografiar entonces la primera que se fotografió fue esta 61 del Zigny con un paralaje de 0,35 segundos de arco con este método se puede llegar a medir estrellas que estén hasta unos 50 parsecs 0,02 segundos de arco 2 centésimas de segundo de arco es lo mínimo que podemos medir con métodos fotográficos y es el método más preciso que tenemos para medir estrellas pero claro llega a un radio pues eso 50 parsecs por 3,26 años luz que es un parsec unos 150 años luz es pequeñito entonces ¿qué hacemos cuando queremos llegar más allá de esta distancia? hablamos de Henrietta señorita Henrietta Levit os explico un poquito cómo funcionaban los observatorios en los siglos 18 y 19 perdón 19 y 20 antes de que hubiesen ordenadores en los observatorios en máquinas de medir habían personas grupos de personas que llamaban calculadoras personas que se dedicaban a hacer cálculos cálculos de órbitas cálculos de distancias de medidas de brillos se pasaban el día y había personas que se dedicaban a medir placas las fotografías que se tomaban entonces eran sobre placa de vidrio una placa de vidrio de hasta 30 por 30 centímetros con una emulsión fotográfica es decir en lugar de un celuloide una placa de vidrio luego esa placa de vidrio para medir distancias o para medir brillos hay que situar una especie de microscopio muy grande con el cual la placa se desplaza y vamos midiendo distancias es un trabajo laborioso es un trabajo bueno yo en la Sotero Universidad Valencia con una máquina semi-automática hice ese tipo de trabajo midiendo porciones de asteroides y a principio de la mañana era una máquina semi-automática y a última hora era una máquina semi-manual porque necesitaba aproximadamente una mañana para medir con destreza cuatro placas de 7 por 9 centímetros y medir los asteroides que habíamos ido capturando hacíamos todo el proceso por la noche fotografiamos de aquí de Blasco y Bañer fotografiamos y del día siguiente revelábamos y cuando podíamos medíamos bueno pues esto lo hacían en este en este observatorio lo hacía Enrieta Levit era un grupo de chicas que se dedicaban a hacer estas medidas y estaban trabajando sobre la nube pequeña de Magallanes la nube de Magallanes son dos galaxias satélites de nuestra galaxia son dos galaxias que están girando alrededor de nuestra galaxia son pequeñas son dos galaxias irregulares son pequeñas pequeñas que son ellas y muy lejos que están podemos considerar que todas las estrellas de la nube pequeña de Magallanes están a la misma distancia nuestra con lo cual ellas estaban trabajando sobre unas estrellas que a priori podríamos considerar que estaban todas a la misma distancia bueno por otro lado ellos buscaban estrellas variables las estrellas muchas estrellas tienen brillos fijos pero hay muchas muchas estrellas que su brillo fluctúa su brillo aumenta y disminuye aumenta y disminuye hay muchos tipos unos son periodos periódicas con una precisión de reloj suizo como son las cefeidas y otras son irregulares son novas explosionan no sabemos cuándo o son irregulares que aumentan y disminuyen pero tampoco sabemos cuándo hay toda una variedad pero hay un grupo que son las cefeidas que son precisas como relojes suizos entonces estaban dedicándose a buscar y a digamos a identificar este tipo de estrellas esta señorita se dio cuenta que había una correlación entre el periodo que tarda una estrella en pasar del punto máximo brillo al mínimo y otra vez al máximo y el brillo de la estrella el brillo absoluto llegamos a la conclusión de que cuanto más brillante es una estrella más tiempo tarda en su periodo en el caso de las cefeidas además es lógico porque son estrellas que físicamente se hinchan y se deshinchan su tamaño aumenta y disminuye en unos días muy rápido en unos días entonces es lógico que si son muy grandes tarden más tiempo en cubrir ese ciclo y son muy pequeñas tarden menos tiempo es lógico pero había que descubrirlo y ese honor le cupo a Elrieta Levit trabajaban con una historia que se llama Edward Pickering y Ani Cani y Vilamina también colaboraron pero bueno la que precisamente básicamente hizo el descubrimiento fue Enrieta Levit y esto nos abre una puerta importante para medir distancias a estrellas muy lejanas pero como he dicho al principio medir distancias es difícil pero medir tiempos hombre siendo difícil es mucho más fácil es cuestión de fotografiar una estrella digamos cada 10 minutos cada 5 minutos o cada hora o cada 3 días según el periodo y ir viendo como esa estrella va cambiando de brillo a partir de ahí se saca la curva y se puede obtener el periodo vale pues con este conocimiento que ya como digo fue una puerta importantísima para avanzar nos planteamos el tamaño de la galaxia el primero que se plantea el tamaño fue William Herschel y lo hizo contando estrellas lo digo muy rápidamente sencillamente coger un círculo y empezar a contar estrellas en diferentes puntos del cielo y de forma estadística aparece que hay una zona del cielo en la que hay muchas más estrellas que otras con lo cual dibujando densidades acaba sacando la forma de la galaxia vista desde nuestra posición vale esa fue la primera el segundo fue Jacobus Kapten Kapten que ya empleaba el método de la paralaje él solo podía medir una distancia corta pero pudo más o menos digamos inferir cual sería el tamaño total de la galaxia y él estimó que la galaxia tenía 50.000 años luz de diámetro ya nos hemos ido a un tamaño importante y seguimos manteniendo a nuestro sol y a nuestro sistema solar en el centro de la galaxia a un tiempo después llegamos a Harold Shapley que es donde realmente queríamos queríamos llegar Harold Shapley bueno en 1920 del siglo pasado hace ahora un siglo hubo un interesante debate que a lo mejor merecería una charla sobre si las nebulosas espirales están dentro o fuera de nuestra galaxia Shapley defendía que estaban dentro y Edward Curtis defendía que estaban fuera bueno este hombre lo que hace es intentar medir el diámetro de la galaxia para ver si aquello está dentro ¿qué hace? busca cúmulos globulares un cúmulo globular es un grupo de estrellas que nacieron juntas que se mantienen unidas por la gravedad y que giran juntas alrededor de la galaxia entonces busca estrellas cefeidas en el cúmulo globular como con la gráfica de las cefeidas puede sacar el brillo absoluto de la estrella lo compara con el brillo aparente y puede sacar la distancia es decir si yo sé que la bombilla tiene 60 vatios y brilla muy poco es porque está muy lejos y si sé que tiene 20 vatios pero brilla muchísimo es que la tengo encima es decir como yo sé el brillo absoluto la luminosidad absoluta de la estrella la comparo con la luminosidad aparente y me sale el módulo de distancia entonces con eso empieza a medir cúmulos globulares y le sale que los cúmulos globulares forman un halo esférico alrededor del centro de la galaxia las direcciones estaban ya claras por las coordenadas pero lo que él saca es las distancias con lo cual hace un modelo tridimensional de la galaxia y en ese modelo tridimensional a él le sale que la galaxia tiene 300.000 años luz de diámetro no es así es un poco menos pero bueno le sale ese diámetro y lo que también le sale es que bueno tiene 100.000 no pongo una cifra irrónea para no confundir tiene 100.000 y le sale que además no estamos en el centro de la galaxia o sea que no estamos en el centro del sistema solar ni estamos en el centro de la galaxia y como veremos tampoco estamos en el centro del universo ya nos hemos quedado en un extremo estamos a 30.000 años luz del centro de la galaxia y 20.000 del extremo bueno tenemos ya con la con las digamos con la ley que había descubierto Enrieta Leavitt podemos sacar el tamaño de la galaxia con la de Kirpel sacábamos la masa ya tenemos tamaño y masa de nuestra galaxia ahí tenemos a Edwin Havel Edwin Havel cómodamente fumando con su pipa cuando fumar no producía cáncer ¿verdad? se podía fumar tranquilamente en todas partes ¿verdad? entre naturópatas osteópatas homeópatas y otros patas nos han hundido nos han subido la tasa del colesterol nos han bajado el alcohol en fin estamos muy mal pero como no quiero dejar quiero poner una fotografía que sea políticamente aceptable ahí tenemos a Edwin Havel mirando su galaxia de Andrómeda sobre la que estaba trabajando Havel es el que le da el nombre al telescopio Havel un astrólogo muy importante del siglo pasado del siglo XX ¿verdad que suena raro ya decir el siglo pasado cuando nacimos el siglo pasado? pero es cierto en el siglo pasado esto no es así el tiempo abanda además bueno Edwin Havel trabaja con la última tecnología del momento telescopio del monte Wilson 2,5 metros de espejo reflector lo mejor de lo mejor y con el único telescopio del momento que se pueden observar estrellas individuales en una galaxia como Andrómeda hasta entonces las galaxias espirales eran nubes borrones de gas pero con este telescopio él empieza a ver estrellas individuales y de hecho esta es una fotografía actual ¿verdad? pero esta es su fotografía de la galaxia Andrómeda él está él está buscando también cefeidas porque igual que que Sapling buscaba cefeidas en los cúmulos él buscaba cefeidas en las galaxias para dirimir la cuestión fijaros que chula es la placa aquí ve una estrella y pone Nova N Nova aquí hay otra que pone N Nova Nova quiere decir que ha aumentado de brillo ¿vale? y aquí arriba hay otra que pone N Nova pero el diente la tacha y pone Var variable ha encontrado una cefeida ha encontrado una estrella que ha subido de brillo y ha empezado a bajar ¿vale? a partir de ahí tiene la esperanza que volverá a subir y bajar y subir y bajar cuando calcule cuando pueda medir el periodo de variación de la cefeida sabrá el brillo absoluto de la cefeida y comparándolo con el brillo relativo sacará la distancia y así procede y le sale que la galaxia de Andrómeda está a 800.000 años luz de la tierra así que si a Shapley que había sido muy generoso le habían salido 300.000 años luz de diámetro de nuestra galaxia y a Hubble que se había quedado muy parco le salen 800.000 años luz queda zanjado el debate y las galaxias las luminosas espirales son galaxias espirales igual que la nuestra que están fuera de nuestra galaxia a la práctica la galaxia de Andrómeda está a unos 2,2 millones de años luz no 800.000 y nuestra galaxia tiene 100.000 años hay un error bueno no hay un error lo que pasa es que ellos no sabían que habían dos tipos de cefeidas variables y en tanto Shapley había observado las cefeidas del tipo W virgen es decir que eso tiene menos masa que están en los cúmulos Edwin Hubble había observado las cefeidas del tipo delta cefeo son más jóvenes y más brillantes con lo cual esa estrella es más brillante todavía de lo que él creía con lo cual la galaxia está más lejos de lo que él creía y pasamos de 800.000 años luz que mide él inicialmente a 2,2 2,4 millones de años luz es nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda son las dos galaxias dominantes del grupo local el grupo local está formado por unas 30 y tantas galaxias conforme los tres grupos son más grandes aparecen más galaxias pero unas 30 y tantas galaxias unidas por la gravedad nuestra galaxia y la de Andrómeda se aproximan y algún día chocarán no estaremos aquí nos dará tiempo a todos a pagar la hipoteca no os preocupéis pero bueno algún día chocaremos seguimos ya rápido porque supongo que es tarde perdón Hubble Hubble y un mason además de medir variables se dedica a obtener el espectro de las galaxias todos hemos visto alguna vez que entra un rayo de luz de sol por algún sitio refleja en una mesa el bisel de un cristal y nos descompone una luz de colorines en el otro punto si lo buscáis aquí también aparece ¿veis que el final está descompuesto por la difracción que se produce en el reflector? esto mismo si lo que hacemos es con la luz de una galaxia o de una estrella lo pasamos a un aparato especial que es un espectrógrafo y nos saca toda la luz todos los colores que componen esa luz blanca blanca o rojiza excepto el láser que es monocromático todo lo demás siempre está compuesto de diferentes colores bueno pues en cada en estos en este espectro aparecen unas líneas oscuras esas líneas oscuras corresponden a un elemento concreto cada elemento tiene un conjunto de líneas oscuras con lo cual ¿cómo saben los astrónomos que en una galaxia por ejemplo que en el sol hay helio o hay hidrógeno? porque en el espectro del sol aparecen las líneas oscuras correspondientes al hidrógeno o porque en el espectro aparecen las líneas del plomo o del oxígeno o del helio o cualquier otro todo lo que sabemos de las estrellas de la composición lo sabemos a través del espectro pero bueno a lo que iba con ellos esta gente empieza a tomar espectros de galaxias y se dan cuenta que las líneas negras no están en la posición que ellos esperaban lo cual les sorprende sorprende porque claro estamos obteniendo un resultado que no es el que nos dice el laboratorio cuando la analizan se dan cuenta de que todas están desplazadas hacia el rojo la luz cuando la fuente luminosa se acerca la luz parece más azul y cuando la fuente luminosa se aleja la luz parece más roja entonces ellos que han detectado estos desplazamientos lo que la conclusión a la que llegan es que todas las galaxias se alejan de nosotros si todas las galaxias su luz está desplazada al rojo es porque todas se alejan en un universo digamos en un universo aleatorio habrían galaxias que se acercan y galaxias que se alejan unas tenderían al azul y otras al rojo pero en este universo todas tienden al rojo entonces esto que es lo que nos dice que el universo se expande como saben los astrólemos que el universo se expande precisamente porque la luz de todas las galaxias tiende al rojo pero además averiguan que cuanto más lejos está una galaxia más tiende al rojo más rojiza se ve aproximadamente es esto fijaros conforme aumenta la imagen aquella que está muy cerca la velocidad es pequeña pero aquella que está muy lejos la velocidad es grande es decir imaginaos un globo que se hincha y nosotros estamos todos en la superficie de ese globo cualquier punto se aleja de todos los demás no hay un punto central y todos vemos que todo se aleja esa es la conclusión el espacio se dilata el espacio se dilata quiere decir que no tenemos miles cien calculamos que hay unas cien mil millones de galaxias corriendo por un espacio vacío sino que tenemos nada en la cual el espacio aumenta el espacio se dilata y con el espacio se dilata la masa que está dentro del espacio no es un espacio vacío que vamos rellenando entonces calculan esto y calculan la velocidad de recesión lo que se llama constante de Jabel la constante de Jabel es el número menos constante del siglo XX porque ha pasado entre 50 y 80 por muchos valores actualmente se calcula que la constante de Jabel son 71 kilómetros por segundo por megaparsec y explico rápidamente esto quiere decir que dos galaxias que estén a un megaparsec se alejan una de otra a 71 kilómetros por segundo si están a dos megaparsecs será 140 y si están a 210 y así sucesivamente mientras no nos acerquemos a la velocidad de la luz que había que aplicar en los cálculos relativistas es lineal cuanto más se aleja más rápido a partir de ahí si sabemos que se alejan a ahora 71 kilómetros por segundo por megaparse quiere decir que a un segundo estaban 71 kilómetros más cerca y hace dos segundos 140 de ayer estaría un poco más cerca y el año pasado más y hace mil años más y hace un millón de años más y en algún momento estarían juntas ¿no? ¿cuándo estarían juntas? en el comienzo en el comienzo del universo ¿eh? entonces en tiempo ¿cuándo estarían juntas? si la distancia que las separa es de un megaparsec y se alejan a 71 kilómetros por segundo divido un megaparsec entre 71 kilómetros y me dice que el universo tiene 13.700 millones de años de esta forma se calcula la edad del universo sabemos que dos puntos estuvieron juntos y que ahora se van separando sabemos la velocidad que se separan y podemos calcular cuándo estuvieron todos juntos y bueno pues por mi parte a grandes zanjadas hemos empezado viendo la luna y hemos terminado viendo la edad del universo y nada más simplemente daros la gracia por vuestra atención y si queréis hacer alguna pregunta muchas gracias muchas gracias a Ángel por la charla yo me he perdido cuando dejaban de medir en estadios lo de medir en estadios de fútbol siempre está bien porque lo veo en el telediario tenemos por aquí además a un señor que es terraplanista que no sé qué le querrá decir a Ángel Javier desde el más allá bueno si hay alguna pregunta por favor levantáis la mano a ver Manel yo quiero hacer dos preguntitas una he oído en algún lado que el universo si tiene 3700 millones de años pues podría tener ese diámetro o ese rario más o menos pero parece que hay mediciones que dicen que son mucho más grandes y eso cómo se explicaría que pueda y otra es que la casualidad de que el sol y la luna tengan aparentemente el mismo tamaño cuando son casi 400 veces de diferencia de tamaño y de distancia no ha llamado nunca mucho la atención decir son iguales aparentemente son iguales qué casualidad más grande no digo que haya una razón pero esto no ha inquietado a la gente bueno para que luego salga en el vídeo Manel pregunta acerca de la diferencia bueno el tamaño del universo y la diferencia con algunas observaciones y la coincidencia del tamaño aparente cuando visualizamos la luna y el sol estando a una distancia 400 veces Ángel por favor vamos por lo sencillo efectivamente la edad del universo son 13.700 millones de años es lo que creemos pero nosotros estamos viendo de una película de 300.700 millones de años estamos viendo una fracción de un año de unos años estamos viendo muy poco no sabemos exactamente lo que pasó suponemos que la edad tiene que estar más o menos por ahí pero ahora depende si el universo se acelera el tiempo será menor porque la velocidad el tiempo será mayor porque la velocidad en el pasado sería más lenta si el universo no se acelera el tiempo será menor pero más o menos no va a haber grandes variaciones lo que también es cierto es que hasta ahora creíamos que el universo estaría decelerándose por la masa y desde hace unos años precisamente a través de la observación de las supernovas del tipo 1A da la expresión de que el universo encima se está acelerando y ahí es donde ya no sabemos muy bien por qué se ha inventado el tema de la energía oscura como esa fuente que está aumentando la velocidad del universo pero estamos un poquito yo creo que nos falta todavía el conocimiento los griegos decían que las estrellas estaban compuestas de quinta esencia porque no sabían más y nosotros decimos que el universo se expande porque hay una energía oscura porque tampoco sabemos más pero al más que digamos esto sería el tema un poco del detalle si son 13.000 o son 15.000 pero más o menos podemos estar razonablemente seguros de que el universo está por ahí aparte está en concordancia esa cifra con la edad de las estrellas de los cúmulos globulares que está en torno a los 13.000 millones de años luego la pregunta difícil la de la luna pues hombre claro ¿habrá algo más más evidente que que el sol sale por el este y se pone por el oeste? es tan difícil sin tener otros datos que la tierra está en el centro que todo gira a su alrededor y luego el tema de las distancias evidentemente si alguien pensó que podían ser estar más o menos a la misma distancia podrían tener más o menos el mismo tamaño entonces yo creo que esto no sé entrar dentro de la mitología un poco y de eso adoraban a todos por igual tú no sabéis que los días de la semana tienen relación con los con los astros conocidos ¿no? lunes luna martes martes es decir adoraban a todos estos astros eran representativos para ellos el sol siempre ha sido especial de hecho había en algunas situaciones había un miedo a que no volviese a salir ¿vale? el sol se pone pero no sabemos si vuelve a salir ahora sí pero quiero decir que me resulta más difícil contestarte esa pregunta que a la anterior el corrimiento rojo de los espectros de las galaxias lejanas ¿a qué elementos de la tabla periódica corresponden esas líneas negras que se desplazan? pregunta Juan ¿a qué corresponde el corrimiento al rojo referido a elementos de la tabla periódica? a ver el corrimiento rojo afecta a todos los elementos es decir ¿os acordáis? los que tenemos un poquito más de edad cuando veíamos la fórmula 1 antes ahora no lo hacen antes ponían un micrófono de ambiente junto a los coches y oías el ruido del coche cuando se descarga el micrófono de ambiente hacía uuu y cuando pasaron hacía uuu ¿recordáis eso? el sonido uuu ¿vale? el ejemplo clásico es el del pito del silbato del tren ¿no? pero los trenes no van por ahí pitorreando para que se oiga el silbato que aumente disminuye pero bueno al margen de esto esto afecta a todos los sonidos que se desplacen como ondas y afecta la luz entonces lo que hacemos es que toda la luz pasa su longitud de onda se reduce o toda la luz aumenta su longitud de onda si imagínate yo soy la fuente emisora de luz y yo estoy emitiendo una radiación por ejemplo cada segundo si yo cada segundo doy un paso de 10 centímetros desde que emito una longitud de onda hasta que emito la siguiente es un metro avanzado la onda menos 10 centímetros que me he acercado yo la persona que recibe la radiación recibe 90 centímetros de longitud de onda más azul en cambio si me alejo la persona que recibe la radiación recibe un metro de longitud de onda más 10 centímetros que yo me he alejado recibe uno 10 sonido más grave luz más roja pero eso afecta a todo es decir si yo hago la escala por ejemplo cuando se descubrieron los cuásars cuásar es cuasi estelar radio sur cuando se descubrieron los cuásars el mayor problema es que las líneas estaban tan desplazadas que no tenían ni idea de lo que podía ser pero en una emisión normal ¿qué sucede? pues que en lo que es rojo pasa a ser infrarrojo el amarillo lo vemos como rojo el verde como amarillo el azul como verde el ultravioleta como violeta los rayos X todo queda desplazado una vez que identificamos la distancia entre las líneas no la posición absoluta sino la distancia entre las líneas identificamos los elementos y cuando comparamos la posición relativa del elemento con la posición absoluta que tendría que ser podemos sacar la diferencia de longitud de onda y sacando la diferencia de longitud de onda sabemos a qué distancia se está acercando o alejando la fuente emisora eso funciona siempre que no nos acerquemos a velocidad de la luz ¿esas combinaciones de líneas oscuras que se desplazan corresponden siempre al hidrógeno y al verde? no, corresponden a todos los elementos todo se desplaza a ver cuando yo por ejemplo estoy detectando la luz de una estrella esa estrella está estática y yo tengo esa estrella está estática y yo tengo esto sería aproximadamente las cuatro líneas principales del hidrógeno una línea en el rojo y luego está en el verde y estas dos en el azul cuando la estrella está estática esta posición es la misma que en el laboratorio pero conforme la estrella o la galaxia se aleja la posición de las líneas queda todavía desplazada pero dale que sean las del helio que las del hidrógeno que las del oxígeno todo aquello que provenga de esa estrella quedará desplazado hacia el rojo o hacia el azul todo yo tengo un par de preguntas relacionadas una es por lo que has dicho para medir cosas que están muy lejos utilizamos las referidas para eso hay que poder distinguir estrellas dentro de una galaxia y yo no sé no tengo ni idea de hasta qué distancia podemos hacer eso por ejemplo en los cuásares se puede hacer y una vez que ya no podemos hacer eso ¿qué hacemos? confiar en que la ley se sigue cumpliendo la ley de Hubble José pregunta ¿hasta qué distancia podemos medir las cefeidas para comprobar las distancias y hasta qué punto se cumple la ley de Hubble los indicadores de distancia cuanto más próximos son más precisos cuanto más nos alejamos son menos precisos pero tenemos algunos las cefeidas nos sirven hasta cierto valor siempre que podamos distinguir estrés individuales ¿qué sucede cuando no tenemos ninguna cefeida a la vista? tenemos varios métodos por ejemplo en todas las galaxias hay una estrella que es la más brillante y la estrella más brillante de cualquier galaxia es más o menos igual que la estrella más brillante de cualquier otra galaxia con lo cual otro método impreciso pero que no funciona es buscar la estrella más brillante de la galaxia y tomar como que esa es la estrella más brillante su brillo absoluto es por ejemplo menos cuatro magnitudes entonces sabiendo ese dato comparamos con el brillo aparente y tenemos otro indicador de distancia más indicador de distancia la propia galaxia por la forma por el dibujo por la forma de la galaxia mirar esto es una imagen del Hubble esto es una imagen de no sé si es un cuadrito de un minuto de arco un minuto es la treintava parte de la luna el universo está tapizado de galaxia evidentemente estas galaxias que son todas espirales podemos considerar a grandes rasgos que son iguales tienen la misma forma son del mismo tipo podemos considerarlas iguales luego podríamos suponer que son tienen el mismo brillo absoluto comparado con el relativo también nos serviría otro indicador de distancia esos son los tipos de indicador de distancia porque efectivamente las cefeidas se acaban llega a una distancia que no se pueden ver cefeidas individuales ¿Tenías una pregunta relacionada o no? vale pues también la pregunta por allá sí ahora por lo que se lee en la prensa en los últimos años el tema de moda de la astronomía profesional universitaria son los exoplanetas vale eso se necesita de equipos muy potentes siempre la última tecnología la asociación valenciana de astronomía ¿cuáles son sus objetivos? ¿cuál es su labor? ¿asteroides? ¿commentar? ¿o en general la labor que busca el astrónomo aficionado? ¿o más o menos equivo? bueno la pregunta para que luego quede en el vídeo es acerca de que ahora está de moda el tema de los exoplanetas la búsqueda de exoplanetas y nos pregunta acerca de la asociación valenciana de astronomía y cuál es su finalidad su búsqueda a qué se dedican más que nos cuente un poquito acerca de si son cometas qué observaciones bueno efectivamente el tema de los exoplanetas es un tema que como dice está de moda está de moda porque con los exoplanetas viene la vida es decir cuando se busca exoplanetas realmente estamos buscando exoplanetas que tengan el tamaño de la tierra con la atmósfera y en el radio habitable es decir en aquella distancia en la que puede haber vida esto mueve esto mueve mucho tanto científicos como presupuestos exoplanetas el primer se descubrió en 1992 seguramente fue un quasar no sea un pulsar pero el primer exoplaneta de verdad fue en 1995 en la actualidad hay más de 20.000 exoplanetas conocidos ¿vale? entonces nosotros a nivel a nivel aficionado descubrir exoplanetas es un poco complicado pero seguirlo sí seguirlo sí lo hacemos es decir hay varias formas por lo menos hay dos formas digamos grandes de descubrir o de seguir exoplanetas una es medir los tránsitos ese planeta que es oscuro que no emite luz propia en algún momento pasa por delante de la estrella si nosotros estamos midiendo el brillo de la estrella y en el momento que pasa el planeta aunque sea una centésima de magnitud una milésima de magnitud disminuye su brillo nosotros somos capaces de detectar una dimensión de brillo de una centésima de magnitud concretamente os puedo decir que Enrique Arce y yo hemos hecho algunos de esto y hay gente en la asociación que se dedica a hacer este tipo de es reconfortante el coger una la secuencia es coger un telescopio una cámara ccd y empezar a fotografiar un planeta cada dos minutos una estrella perdón y ver como la curva de brillo disminuye y vuelve a salir cuando tienes esa curva de brillo puedes sacar el diámetro de la estrella el diámetro del planeta si tuviésemos muchas digamos medios suficientes pues a lo mejor si tiene atmósfera o es rocoso todo esto se puede sacar ese tipo de cosas aparte por ejemplo de sus planetas los astromos aficionados somos un poco como te diría no estamos ligados a un presupuesto ni a un objetivo vamos un poquito a lo que en ese momento nos guste o nos apetezca los temas más interesantes hoy en día serían por ejemplo los subplanetas por ejemplo asteroides detección más que detección seguimiento de asteroides seguimiento de asteroides peligrosos como he dicho antes rotación de asteroides determinar la rotación de un asteroide el método es el mismo cogemos un asteroide y empezamos a fotografiarlo y hacemos fotografías cada minuto luego estas fotografías las ponemos todas en fila y vemos como el asteroide va cambiando de brillo ese brillo por medio de un programa escalopus podemos sacar la frecuencia los accionarios de Fourier y sacan la frecuencia de variación del brillo esa frecuencia de variación es el periodo de rotación del asteroide los asteroides no son esféricos sería más parecido a esto a una patata entonces cuando tiene la cara plana vuelta hacia nosotros brilla mucho cuando lo vemos de perfil brilla poco si yo tengo este asteroide girando y le saco el brillo ahora y le vuelvo a sacar el brillo dentro de dos años que el asteroide está aquí yo aquí he sacado una curva de brillo que me da una forma del asteroide y aquí saco otra curva de brillo que me da otra forma del asteroide si puedo sacar varios periodos y varias curvas al final acabo sacando una forma genérica del asteroide son temas interesantes no son esféricos porque para que un cuerpo tenga forma esférica ha de pasar por una fase fundida cuando el cuerpo pasa por alguna fase fluida en la que todo el cuerpo está fundido adopta la forma esférica sabes que la esfera es el cuerpo geométrico que encierra el mayor volumen con la menor superficie entonces cuando algo quiere comprimirse tiende a hacerse esfera como los asteroides se han ido formando por agregados pero no han llegado a esa forma esférica no han llegado a estar totalmente fundidos no han llegado a ser una esfera tiene esas formas irregulares vale preguntan por cómo sabemos que es el espacio el que se dilata en la expansión del universo y que no son las galaxias las que se mueven por el espacio si aceptamos la teoría del Big Bang donde explota ese huevo cósmico no hay nada es la nada entonces cuando explota la explosión con la explosión va la materia va el espacio y va el tiempo entonces ¿qué hay más allá? nada más allá del universo hay no universo es un concepto difícil porque nosotros todos lo metemos en una caja entonces cuando algo le quitamos las tapas de la caja pues decimos ¿y ahora qué? pero la respuesta es tan sencilla como difícil de comprender más allá del universo hay nada ¿por qué lo sabemos? bueno porque si aceptamos el Big Bang como verdadero y las pruebas hoy por hoy son del Big Bang ¿sabéis que el Big Bang el nombre le viene se lo dio Feth Hoyle de forma despectiva Feth Hoyle defiende la teoría del universo estacionario el universo estacionario es un universo en el cual constantemente se está creando materia y se separa ¿vale? esa es la teoría que defendía Feth Hoyle y por otro lado está la teoría del Big Bang que la propone Gamov Gamov y la propaga un abate belga llamado Lametre en la cual dice que en un momento dado toda la materia está en un mismo punto se produce una explosión y a partir de ahí la materia se digrega se separa de la energía en fin se forman las galaxias etcétera si aceptamos que en algún momento toda la materia estaba en un punto estaba toda la materia todo el espacio estaba todo entonces más allá de nuestro universo hay no universo y luego dentro del universo existe lo que se llama el radio observable porque si evidentemente las galaxias se separan y la velocidad es mayor cuanto más lejos llegará un momento que la velocidad sea la velocidad de la luz y cuando dos galaxias se separan la velocidad de la luz ¿se ven? no se ven es decir nosotros más allá de lo que serían las galaxias que se muevan a la velocidad de la luz no vemos nada el desplazamiento al rojo máximo bueno más allá no veríamos nada entonces aunque haya más universo el radio del universo observable el que podemos ver es aquel cuya velocidad sea inferior a la velocidad de la luz es complicado de verdad es como yo lo veo complicado imaginármelo incluso porque parecería parece que la forma más claro la forma que nos pensamos porque hace falta mucha imaginación es una esfera pero claro el universo tiene cuatro dimensiones por lo menos con lo cual no vale la esfera lo más que más se parece podría ser una silla de montar tenemos que imaginar una esfera que se curva en tres dimensiones la esfera se curva en dos dimensiones así y así ¿cómo dibujamos una esfera que se curve también en una tercera dimensión? no nos sale ¿vale? entonces a partir de que no sé cómo es esa forma digo lo más parecido podría ser una silla de montar o algo por el estilo pues tampoco puedo saber qué es lo que hay más allá lo siento yo había avisado antes y al no sé si luego en el sonido saldrá la pregunta preguntaba por los límites del universo cómo pensamos que serían porque si no luego si solo oímos la respuesta es complicado ¿alguna pregunta más por favor? si 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 el universo se dilata uniformemente como ya implica que entre nosotros se está dilatando el espacio pregunta si el universo se dilata uniformemente se implica si entre nosotros se está dilatando el espacio sí a 71.000 kilómetros por segundo por megaparsec como la distancia entre nosotros es tan pequeña evidentemente esta dilatación no la percibimos pero por ejemplo podríamos plantearnos que existe una dilatación entre el extremo de la galaxia y el centro de la galaxia sí sería mensurable pues no lo sé la galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro un megaparsec son 3.26 millones de años luz entonces dos puntos situados a 3.26 millones millones de años luz se separan a 71 kilómetros por segundo claro 100.000 años luz es tan poco que no llegamos a medir aparte que no tenemos ningún jalón para poder medir esa distancia pero pero sí la respuesta sería sí nos separamos todos a esa velocidad ¿alguna pregunta más por favor? ¿ha quedado todo más o menos claro? bueno pues nada agradeceros a todos por venir muchas gracias a Ángel esto luego ¿sabes? ¿sabes?